Es muy grato para mí el poder dirigirme a todos ustedes para hacerles llegar un muy cordial saludo con motivo de la Semana de la Geología Nacional, en la que deseo destacar la importancia de la contribución de la geología al desarrollo de nuestro país. A su vez, deseo utilizar esta oportunidad para invitarlos a participar muy activamente en el segundo foro de fomento de la inversión en proyectos mineros FITMIN II, el cual se realizará dentro del marco de la realización del XXI Congreso de la Geología Peruana, que desarrollaremos en el próximo mes de noviembre, y que buscará analizar, evaluar y contribuir a resolver los problemas que enfrentan los mineros artesanales, los pequeños mineros, así como las empresas, en sus labores de exploración y operación minera. Este evento agrega, FITMIN me refiero, agrega una perspectiva de mercado al crear un espacio de encuentro entre el proyecto, sus promotores, sus diferentes actores y los potenciales inversionistas. Reitero mi saludo a todos ustedes, los profesionales de la geología nacional. Nos vemos en FITMIN II.